De que puedas parar esto, como un corrido Acuera regresado con un nuevo sonido Empezar a hacer feria en manera de un rey Un juego muy avanzado, para un güey Vivo mi vida, y diario la reposo Un par de morros con viejas, pero no esposo Y me puedes hallar en la calle, cualquier tipo Gastando feria con mi equipo Parece que me hice padrote, mis bolsas no estimo Hasta cambié, la moda que camino Y piensas que soy falso, pónteme de frente Te pongo estos puños en tus dientes Y no me juzgues a mi mundo Mi mundo es...